Hola amigos, vamos a probar el Yamaha PSR240, volumen Teclas Vamos a escuchar algunos timbres Guitarra de doce cuerdas, cello Cuerdas de sintetizador Ahí tiene un vibrafo, también tiene algunos que combinan dos sonidos Por ejemplo, este tiene bajo en el lado izquierdo Y piano en la mano derecha Y, por ejemplo, tenemos también algunos pads Y también podemos quitar el touch response en cualquier momento Y dependiendo el timbre, por ejemplo, muy bueno para cuando tenemos que ocupar algún órgano Lo podemos activar Bien, y en cualquier momento regresamos al piano, al gran piano con este botón Tenemos metrónomo Que podemos también regular a través de este control Podemos obviamente disminuir o aumentar el tempo También con este control podemos disminuir el volumen del metrónomo para que no sea muy cansado de estar practicando Entonces podemos disminuirlo o también incrementarlo También podemos variar el volumen del volumen del acompañamiento Y algo muy importante, la transportación Podemos variar por todas las tonalidades, ascendente o descendente. Ahí está. Y también podemos, como decía, variar el volumen del acompañamiento. Por ejemplo, vamos a poner un ritmo. Y ahí está. Vamos a disminuir el volumen del acompañamiento para destacar nuestra melodía de la derecha. Tenemos remates y variación de cada ritmo. Tenemos también remates. Y, por supuesto, aparte de 100 ritmos y 100 estilos, también tenemos 100 canciones que podemos observar en el pentagrama de la clave de Sol y de la clave de Fa. Podemos detener las canciones. También podemos adelantar para estudiar por compases. O podemos regresar. Finalmente, tenemos aquí un par de sellos musicales que son como adornos, mientras estamos interpretando. que podemos también conmigo. Bueno, amigos, pues básicamente es un teclado ya muy completo y con muy buen volumen, a pesar de no ser de los más recientes, pero tiene ya sensibilidad y mucho volumen. Finalmente, tenemos in y out para los conectores MIDI. Tenemos entrada para pedal de sustain y de este lado tenemos la salida de audífonos, que también nos sirve para enviar la señal a una mezcladura. Bueno, pues es todo.